Sí, la verdad que venimos con esa mentalidad, ganar el primer partido para seguir pensando en medalla y sabemos que Puerto Rico era un equipo muy fuerte y empezamos muy bien, la verdad, el torneo. ¿Qué es lo que hizo bien hoy México para tener la victoria de hoy? Nos comunicamos bien en defensa y corrimos bastante el contraataque. Al principio nos costó un poco el rebote defensivo, pero a mitad del partido íbamos muy parejo. Hablamos con el entrenador y en los primeros cinco minutos del tercer recuerdo nos adelantamos por Kitzel. Ya rompieron el hielo, Gael, el primer partido siempre hay tensión. ¿Lo que viene ahora, Gael? Pensar ya mañana en El Salvador y Cuba. Sabemos que Cuba viene bastante fuerte y El Salvador está en su casa, así que pensad en el partido de mañana. Es un grupo muy complicado, la verdad, para México, ¿no es así? Es un grupo bastante complejo. Sí, la verdad que siempre encontrarte a Puerto Rico, que es un villano de primeras contra nosotros y además del primer partido, luego tienes a Cuba, que viene con el mismo equipo que siempre va a las ventanas, que viene con jugadores de Europa y así, es bastante complicado en nuestro público. ¿Cuál es el final de la final prácticamente? Bueno, aún tenemos que esperar el resultado de Puerto Rico-Cuba y nosotros todos jugamos contra Cuba y El Salvador, pero el partido de hoy era muy importante para seguir pensando en semifinales. ¿Para qué está México en estos centroamericanos? Para ir a por la medalla de oro, es para eso. ¿Y, Gabriel, finalmente qué significa para aquí? Eres muy joven, 20 años, la experiencia que estás acumulando, y ahora venir a centroamericanos y poder ganar medalla. La verdad que son mis primeros centroamericanos con la selección nacional y muy feliz por venir, y debutar con victoria y tener bastantes minutos disfrutando de la experiencia bastante. Un mensaje al pueblo de México. Espero que nos estén apoyando desde México y esta victoria es para vosotros.